Muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ay, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía.